Hola, yo soy Claudia Marcel, soy comunicadora social, escritora de micro cuentos y micro relatos y actualmente tengo mi canal en YouTube donde recomiendo películas y series. Me pueden encontrar como Claudia Marcel y en Instagram aparezco como Cine y Series Marcel. Hoy les quiero leer un poema que me encantó de principio a fin, escrito por Adolfo Salavarría. El poema se titula LLUEVE SOBRE VOCES PERDIDAS Cae la lluvia sobre la oscura ciudad, ciudad tan oscura como los que en ella moran. Sueño que sea esta lluvia la que lave la inmundicia de estos seres. Seres que solo subsisten con fachadas que espero de su rostro sean eliminadas. Frente a mí se consume la luz que luego muta en gris humo, que me ayuda a escapar de la realidad, tan indubitable como absurda, manera como yo la asumo. Las voces se pierden en el olvido, esperando ser escuchadas en algún lugar. El tiempo se detiene porque está dividido, Mientras el globo continúa girando y las almas se niegan a abandonar los cuerpos que la lluvia sigue mojando. Miles de ojos se posan sobre las voces, que irremediablemente siguen rondando sobre la ciudad oscura y sombría, que sueña limpiar toda impureza que sin su contemplación de ella se está apoderando. Cada gota acentúa el sufrimiento, cada gota acentúa el placer. De los que sueñan no haber nacido, de los que sueñan un día nacer.